Springfield se vuelve fanática de las luchas libres y Nelson le da una golpiza a los niños de la escuela Hasta que es el turno de Bart, que increíblemente logra vencerlo haciéndole una llave Pero Marsh los ve y los separa, proponiéndose a terminar con las luchas libres Seré aguafiestas, pero creo que como esto no es de mi gusto, nadie más debe ser capaz de disfrutarlo Estoy de acuerdo Pero el fundador le reta una pelea en la que si le gana lo cerrará Y Marsh acepta para acabar con la violencia con más violencia Llega el día de la pelea y Marsh recibe una golpiza, por lo que Bart se mete para defenderla Lo noquearé y profanaré su cadáver Pelearé con cualquiera, excepto con un hombre de mi tamaño Pero solo es un niño, y al ver que está por golpear a su hijo, Marsh toma fuerzas para darle una paliza al fundador Aplicándole una llave y obligándolo a rendirse Aunque mientras daba un discurso, los espectadores se fueron a ver una pelea entre dos borrachos